¿Cansancio? ¿Fatiga? ¿Problemas con el sueño? ¿Sientes que se te olvidan las cosas? ¿Padeces de diabetes, presión alta o dolores articulares? Si te identificas con alguno de estos padecimientos, debes prestar atención a la siguiente información. Bioxel es un tratamiento 100% natural que estimula la producción de células madre. Las células madre son organismos multicelulares con capacidad de regeneración provenientes de la médula ósea, conformando así el sistema de reparación celular. Bioxel estimula la producción de células madres adultas pluripotentes, ayudando a reemplazar las células dañadas, asegurando el buen funcionamiento del organismo y de cada uno de nuestros órganos. Bioxel es la solución definitiva a todos los problemas de salud. Levante el teléfono y comunícate ahora mismo. Un equipo profesional y capacitado espera por usted. Hoy Bioxel presenta una gran oferta. Gracias a Bioxel recuperé mi vida y he vuelto a compartir con mi familia. Pues ya no siento dolor. Hoy soy una mujer diferente. Bioxel me devolvió la vida. Tengo una vida más activa, más saludable. Gracias a Bioxel. Bioxel es un maravilloso tratamiento. 100% natural. No necesita prescripción médica. Bioxel estimula la producción de células madres, ayudando a reparar las células dañadas de nuestro cuerpo y asegurando el buen funcionamiento de todos nuestros órganos. Yo he sido un éxito con Bioxel. Y yo sé que mucha gente también lo va a lograr. Solamente tienen que apoderarse y hacer el tratamiento. Yo se los recomiendo. Bioxel es la solución definitiva a los problemas de salud. Cuide de su cuerpo, cuide de su salud y obtenga una mejor calidad de vida.